Con este tema saludamos a todos nuestros amigos En Nobileros, Pipapampa, Chingurín, Jarumba, Quiroga, Zamora, Epampa Para toda la gente que nos apoya Yo soy chingureñón de aquellos que cantan Yo soy chingureñón de aquellos que cantan Traigo en mis canciones coplas que te encantan Traigo en mis canciones coplas que te encantan Esa es tu coplita, nadie te importa siá Esa es tu coplita, nadie te importa siá Solo algunas niñas que están en la infancia Solo algunas niñas que están en la infancia ¡Eso es mentira! ¡Ay, señores pequeños! ¡Cómo bailan sus botijitas! ¡As a la histórria! ¡Ay, señores pequeños! ¡Ay, señores pequeños! ¡Ay, señores pequeños! ¡Fustered gerne! Uy, ojalá, león que gusta, ni guarmin piscanchu, caipar tiguañusca, ni guarmin piscanchu, caipar tiguañusca. ¡Haz que todos ni oscan ni archolita! ¡Haz que todos! Ay, gheri kusyakti, jebanta pingpisa, ay, gheri kusyakti, jebanta pingpisa, habi ya habi sa, kung kanta pingpisa, habi ya habi sa, kung kanta pingpisa. ¡Ni puni a ti huacho, casi para la kungi! ¡Ni puni a ti huacho, casi para la kungi! Yo lero kuchampi, charkisiki yaña. 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 ¡Gangujo! ¡Ni pari ngupaman, bedu waikoy lazangujou! Sisitu, sisitu, moyo aisisitu. Sisitu, sisitu, moyo aisisitu. Chin amantaka kui, chosu sikesitu. Chin amantaka kui, chosu sikesitu. Urupika ujo, ancha hayabuni Urupika ujo, ancha hayabuni Ayka imilaga, ancha sexy puni Ayka imilaga, ancha sexy puni Unaiña purini, anpa je paikita Algozman pizpomuy, chay jil gero ikita Algozman pizpomuy, chay jil gero ikita Gua mangozaga, manamunakigeja de imilaga Ima da kua no agataja Con mas alegreza compadrita Mucha huay, mucha huay, no ga muchaz gaigis Mucha huay, mucha huay, no ga muchaz gaigis En los carnavales me gusta cantar En los carnavales me gusta cantar Este burro viejo, ya na hay que montar Este burro viejo, ya na hay que montar Vamos, 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 vamonos bailando solitas Yo soy Tana Alvina Con mas alegria Y sin llorar